Los hábiles movimientos de fútbol estilo libre de una niña musulmana de Malasia la han llevado al centro de atención en un país donde el deporte está dominado por hombres. Leer más, videopapá la sorprende con un baile de, bella y bestia, con un pañuelo en la cabeza, su irunisa, en Dang Wahyudi ejecutó diestros movimientos haciendo malabares con la pelota antes de equilibrarla en la suela y más tarde en la frente. Foto, AFP, el pañuelo en la cabeza no es un obstáculo, dijo la estudiante de 18 años a la AFP en un parque en Klaj, una ciudad a unos 40 kilómetros al suroeste de la capital, Kuala Lumpur. Es normal, es solo como lo manejas. En el fútbol estilo libre, los jugadores utilizan todas las partes de su cuerpo para realizar a menudo trucos acrobáticos con la pelota. Foto, AFP, más del 60% de los 32 millones de habitantes de Malasia son musulmanes. Muchas mujeres musulmanas en el país usan el hijab tradicional y la vestimenta holgada de acuerdo con los requisitos islámicos de modestia. El islam no impide que las mujeres practiquen deportes, dijo, o irunisa. La adolescente comenzó el fútbol estilo libre en 2016, entrenando y aprendiendo trucos viendo vídeos en YouTube. Foto, AFP con el estilo libre puedes ser libre siempre y cuando no muestres tu cuerpo, dijo, o irunisa, y agregó que cuenta con el apoyo total de su familia. El fútbol es uno de los deportes más populares en Malasia, a pesar de que el equipo masculino nacional se ubique en el triste 171 grados lugar del mundo. Los fanáticos de todo el país a menudo ven los partidos en vivo en televisión pasada a la medianoche, animando a los equipos extranjeros en competiciones como la Copa del Mundo. Foto, AFP el estilo libre en Malasia es en su mayoría, practicado por, los hombres, dijo, o irunisa, pero agregó que las chicas en el país estaban cada vez más interesadas en él. Entrena de 4 a 5 días a la semana, equilibrando, pateando y haciendo malabares con la pelota durante hasta 3 horas en cada sesión. Sus trucos de estilo libre tienen una creciente audiencia en línea, su cuenta de Instagram tiene más de 72.000 seguidores. Su irunisa espera encontrarse un día con su ídolo, la adolescente estrella francesa de freestyle Lisa Zimoche. Ser mujer no es un obstáculo, dijo, puede ser activo en los deportes. En esta nota, Malasia fútbol estilo libre. Su irunisa, en Dan Wahiudi 72.000 seguidores en Isentagram. Deportista musulmana fútbol con hijab.